La provincia invierte más de 4.800 millones de pesos en obras de rehabilitación y conservación de rutas. Los trabajos van a optimizar la circulación del transporte de carga, como así también de los usuarios particulares. 89 municipios beneficiados, 78 caminos y rutas a intervenir, 4.000 kilómetros a mejorar. Obras que transforman. Dirección de Vialidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.